Con los actos no se juega Con los actos no se juega Date un baño, tienes que hacerte una limpieza Con rompe Saragüey Tienes que hacerte una limpieza Con rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Ay, que rompe Saragüey Rompe Saragüey Con los actos no se juega ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a la orilla Allá a la orilla Se está llevando el río, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué dice el agua? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y para allá? Para allá, para allá ¿Qué tal? Para allá No se sabe si es el gorda de este hombre ¡Oh!